hola mi gente linda un saludo para cada uno de ustedes quiero por medio de este corto vídeo anunciarles que quiero hacerles un sorteo de 500 dólares para eso se tiene que ir acá y seguirme acá miren en esta página de facebook yo soy willy este es el perfil y también tiene que ir a mi canal de youtube las obras de yo soy willy que está acá veanlo ese es el perfil así que lo que usted tiene que hacer es ir a facebook darle a seguir a la página y estar al tanto de cada publicación que yo haga igual en youtube porque ese sorteo lo voy a estar haciendo el día 22 de diciembre de este año 2024 así que pendientes mi gente porque usted puede ganarse esos 500 dólares así que vayan y síganme en esta página de facebook yo soy willy y en esta página de youtube las obras de yo soy willy no siempre las cosas salen como las pensamos acaba de decir cabal ahí sí tiene razón palabras dichas por labios de carlito de carlis de carlis ay sí mire disfruten de ese viento recio soplando nuestras ahorita como no ha llovido está bien seco todo si se mira bastante charco porque en esos días estuvo lloviendo bastante más tarde más tarde doña mochita ay 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 qué bueno ay mire ya le puso también ya le puso las arco yo creo que llega a usted ah sí yo creo que yo creo que si llega ahí para la puerta de uno porque es duro pero es que quería un poquito para allá quiere un poquito para allá con una lima con una lima quiere como como enderezarle un poquito para acá para que no tope porque mire ahí le topa un poquito ajá un poquito ajá ajá y mira ahí el candado ah si llegan para que así salga más seguro ajá lástima no tiene una lima ahí de la mano no no se va a dar alfato ah revise para que se lo hace un poquito ladearla para ay mire que ordena ahí le puso ya cocinó dice no no para decir mentiras ajá ya tiene ya lo bueno es que ya cocinó ay mire ella sus ollas metió acá ella cuida sus cosas miren mi gente una persona se comunicó conmigo que le encantó la le encantó la yo voy a comprar uno de estos para mí la vajilla de ollas a veces no tengo no tengo leña y ahí va rápido sí porque una en la fridera ahí se mira de veras que casi no mucho se calienta es como la fridera es un hombre entonces mucho se calienta entonces está para la mano entonces además voy a ir a jalarme uno allá del mercado calidad ahí está feliz porque nosotros tenemos escobita recogedor de basura ajá y acá tiene su cafecito ella ¿quieres? ay que bien ajá esos son los otros en el mundo yo creo que es el que le trajimos para lo del la bolsa del mes ajá tiene todo bien ordenado bien bonito tiene ajá 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 si todo tiene bien bonito ajá 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 probémoslo para que así le dejamos todo seguros ajá ajá que bonita que no haya honcho todo está bien bonito ajá 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 vamos a aconsejar miren me dice que así como eso esos botes no los tenga ahí en donde ajá porque eso es lo que da revienta a su encudo ajá 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 Yo creo que acercando las cenizas en el tiraje, como don Mario le traigo naranja. Ah, cierto. Reconostrado. Reconostrado. Aquí tiene algo ahí en el... No llega. No llega al candado. No, no está. No, no está. No está costosa, ¿no? Sí, pues, un poquito y así como usted le va a costar. Ajá. Porque sí. ¿Será que porque quedó... Sí que es el problema del candado. Porque ese candado... Quítalo si quiere y lo pruebe a... Yo creo que es el candado. Ajá. Acá no. Ahí está. ¿Y allá? Lo mete mejor por aquí, mire. Porque Messi lo mete por acá y le costó más. Lo mete por acá. Y mete acá. De este para acá. Ajá. Y mira ahí ya está. Seguro. Seguro. Y ahí la estrella velea se quita la llave ya a ver. Ve. Para la cocina que creo que... Ay, qué bonito. ¿Quieres ver? Ah, y de ahí le hicieron la pila para la... No hay que hacerle... No hay que hacerle la llave. No hace miedo porque no... Se me aguantan el caballo. Bien bonito. Miren, rapidito también terminaron acá. Ajá. Sí. Rapidito. Ah, pues ya. Aquí queda, mire. Miren. Ah, sí. Ay, Dios. Gasegasta bastante. Aquí mire. Aquí mire, mire. Lo mete de este lado. Así ve y no... Ahí así le va a costar un poquito por lo de su mano. Entonces, este... No le puede hacer mucha fuerza. O lo... Bueno, yo creo que... Mejor le traemos el pesto de... De cadena. De cadena mejor. Sí, porque ya le... Se va a costar. Porque es acá y de ahí lo tiene. Pero en la noche sí le puede decir a su hijo que le venga a echar llave. Ajá. Ajá. Pero le vamos a conseguir la cadena para en el día cuando se salga. Ajá. Mejor. Sí. Sería un pedacito pequeñito, va. Para que se meta acá y acá y de ahí se pone hacia abajo. Ajá, acá va. Ah, sí. Ahí le va a quedar mejor. Ajá. En la tarde sí le puedes ir a su hijo. Ajá. Acá está su hijo. Acá está su hijo. Y de ahí nosotros vamos a ver si primeramente Dios al nomás venir ahorita en estos días vamos a comprarle el pedacito de cadena para que usted lo coloque acá y acá. Ajá. Y de ahí coloque el... En el día y no le cueste porque... A la noche le dice a su hijo, Minanda me echarme la llave para que se quede segura. Ajá. Es mejor. Sí. Y ahorita primeramente Dios en estos días le van a venir a poner las puertas. Ajá. El muchacho no ha venido porque se le murió, yo creo que era tía, una señora que murió allá en la bahía. Ajá. Porque estuvo lidiando con la mamá, estuvo bien grave y ahorita la tía murió. Ajá. Ajá. Sí. Y ahí pues él le dijo, Carlita, primeramente Dios en estos días se los va a ir a instalar las ventanas y la puerta. Ajá. Sí. Primero Dios. Ahí fue el cuartero, encontró el cuartero uno para barrer el cuarto. Ajá, miren, va a tener una para barrer el cuarto. Y aparte dice para... La que le trajimos otra la barra para barrer todo allá adentro. La cera. Sí. Ajá. Y esta la barro solo para barrer acá. Ah, miren, doña Honcha. Mira, esto es bien bonito. Es bien bonito todo. Oye, es mucho bonito todo. Ella tiene un poco bonito con las cosas. Y la otra es de los intereses. Sí. Y ahí están la barra. Sí. Y ella sabía como... Y todos tienen ordenador. Sí. No, lo atraqué antes. Ah, con la que trabajó. Sí. Ah, miren. Sí. Una mamá ha dado para barrer el suelo. Y luego regresa la tía uno para adentro. Ajá. Ajá. Tiene que lavar uno la escoba después y uno barre afuera para poder usarla. Ah, sí. Así es. Sí. Sí. Poco a poco, doña Honchita. Sí. Pues primeramente, adiós. Ahí tiene leña secando. Ya, es como la cosa de ríjula. Ah, ya. Sí. Sí. ¿Y qué le pareció usar la estufa? Está bien. Bien bonita, mamá. Esa bonita. Rapidito. Hace todo bien. Hace todo bien. Hace todo bien. Hace todo bien. Hace la tumba también. Ajá. Ahí rapidito salen porque como rápido calienta la llama, el comal, entonces rápido. Sí. 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 Qué rico está el día de hoy, doña Honchita. Qué bonito. Qué bonito. Sí, tengo aire. Denga, gracias. Tiene agua que se abatea. Quizás. Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. dpeñated already, en este nombre a día 열ьют, en estos caminos orí PDCBOS. Sí, sí. 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 Sí. Esta es la policía. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es ley que no están instaladas. Sí, nueván. Sí. lo que hacen, los dueños lo que van a hacer es hablar con la Muni y la Muni paleda manda a personas que lo hacen de lo contrario ahí están metiendo ahí, ¿verdad? para allá y vienes los contratos no le echan porque lo intentan descargar y ellos yo lo reconozco a otro lado pero ahí el problema de cada persona si, porque aquí el dueño del otro no va a tener problemas con doña Honchita es que tiene acá en su lado y hay personas de verdad que y que tiene razón porque son los dueños de los susquillos aquí le quedó bien despejado todo esto acá doña Honcha bien claro todo esto acá claro porque votaron en el palo ajá, aquí todo le quedó bien claro pero bueno, le echaron a votar y nunca le echaron ni una cosa no, no le echaron a votar a favor no, mira a su cerco, todo bien bueno cuando sale cierra su falso no le cuesta cerrar su falso No, los patos llegan cuando uno pierna de abajo, le cuesta a mi, yo medio bajo al lado. ¿Por qué rápido regresa? No, porque ya no puede ser puesta, pero el pato elija y los tiene. Que vaya le cuesta, tiene movimiento en una mano si tiene bastante movimiento. De ahí en la otra le cuesta. Ah, que me da mierda. Entonces ella dice que lo cierre así. Por ahí gracias a Dios ya casi, poco a poco. Como le decimos al alzar la puerta y las ventanas pues ya es otro asunto. Ya pues podemos empezar a traer las cosas que es para lo del cuar. Pero por el momento salimos de ir para acá porque acá la cocina pues ya está finalizada. Ahí poco a poco y primeramente dio a mi gente ahí al tener todo pues vamos a decirles a ustedes todo lo que se gastó y todo lo que compramos. Así es. Por esa razón las cosas que estamos trayendo eso no entra en el proyecto. No. Porque eso lo mandaron específicamente ya directamente. Vamos a decir. Por eso cada vez que venimos a dejar algo de una vez se le hicieron el nombre de la persona y no hemos dicho miren esto venía en lo del proyecto. No, exacto. Sí. Y cuando anteriormente cuando ustedes miraban que le entregamos dinero a doña Jochen, decíamos esto viene para el proyecto. Esto va al fondo del proyecto. Sí. Así que poco a poco. Poco a poco. Vamos. Finalizando lo que nos gusta bastante es que ella se tiene todo bien ordenadito. Todo, 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 todito lo dejó en su lugar. Y si ustedes se dan cuenta pues ya está el piso al lavado y todo. Ahí tiene bien bonito todo bien ordenado. Sí, la verdad que sí. Ya están bien grandesitos sus pollitos. Ya, ya se murió. Ya se murió. Se murió. Es que ahorita está haciendo frío. Entonces a veces les afectan. Es que se murió solo. Ya no están en cuenta y están encerrados encerrados. No están encerrados. No están encerrados. Muerto amaneció. Está andando al lado. Ya va a ver que te hagan. Por el frío. Ya no lo miro también. A comer y se mueren. ¿A cuando comen hormigas? Ajá. Ay Dios. A comer y se mueren. Mmm. Mire, voy. No, por eso es negar. Ay, qué tío. Paciencia que tenés. Sí, con los animales. Pero ahí lo vuelvo a lograr. Ahí me lo tengo. Lo voy a lograr. Sí. Me lo voy a lograr. Y con la gallina que me voy a poner, ya, hasta acá la voy a sacar y la voy a dejar el niño y ahí. Ya voy a dejar el niño y ahí. Ahí voy a dejar el palito. Ay, mire. ¿Sí, no? Sí. Pues si le pone un bañito ahí adentro. No puedo, yo lo quiero en el bar. No porque debería de tratar la manera de, de, por ejemplo, ¿verdad? Decirle a su hijo si le sobró pedacitos de madera, que lo coloque así como en forma de casita así. Y abajo mete la pana, el traste con arena, o sea, así de la arena que se araya. Y coloca un nido, un huevo para que la gallina se ponga, entre a poner ahí. Ajá. Ajá. Al hacerlo de esa manera ahí la gallina se pone. Ella ya sabe, doña Jocho. Sí, la gallina sabe que no lo le pago, no lo le pago. Ajá. Es porque la única manera que, yo no voy a dejar el mundo. Todo lo comemos, todo lo comemos. Ya no revientan. No. O se los comen. 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 O voy a engañar a la gente yo, son de pueblo, son pecados también. O se los comen. O se los comen. O se los comen. Que tan ricos ellos son. Ah, sí. Si mire un tarro, por ejemplo, usted tiene la planchita así, el huevo, donde usted va a cocinar. Yo hago la plancha porque tengo plancha. Se le agarra y se agrega un poco margarita, y se deja caer el huevo. Y solo se tapa con una tapadera, y el huevo queda así bien rico. Si no, en la plancha. En la plancha. Está buena. Ah, sí. Es nuevo. No, ya tiene cinco años. ¿Y está muy ricos? Eh, cinco años tiene, pero solo que como todas las mañanas, antes de empezar a usarla, la lavo. Le paso el pastel con el jabón de lavar trastes. Es más, encima le hago con una lija, y después le echo agua. Le boto el agua, y cuando ya está sequita, entonces le asunto a fuego. Ella es buena para calentar. Ay, señorita. El frijol está hirviendo. Que sí. 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 Por eso ya no hay agua con el frijol. Gracias a Dios. Sí, yo aquí cuando quiere, digamos, freír frijolitos, algún arrocito que quiere hacer, o cualquier cosa. Ajá. Es más rápido. Sí. Si ya tienes gran hambre y no hay tortillas, pero agarras un poquito más a la masa, eches sus tortillitas y a comer. Sí. Rápido. Ahí está la comida rápida. Sí. Sí. Luego también la comida. Ajá. ¿Y luego? Si uno tiene ganas de café y pones su trastecito con agua para el café, ese al ratito tienes que tomando café. Ajá. También luego, para el inverno. Sí. o por ejemplo pero cuando se está lloviendo y usted su leña la tiene toda mojada y tiene la estufa para cocinar pero creo que el invierno va a parar porque hay un señal que no va a llover ya no será? porque este mes ha sido de llover y no hay llovido no hay llovido y unas pocas veces se ha llovido nada más ajá y no hay un raro llovido ya la gente está lloviendo para llover y no hay llovido estamos a mediados de octubre ay sí vamos a mediados de octubre ya poquito falta para que finalice el mes y dice noviembre el mes más bello del año ay cancela el noviembre es mi hijo sí y ustedes cuantos de doña Moncha? el 11 de mayo el 24 de mayo 12 por 2, 24 ajá del 12 y el 24 de mayo hubo como se llama? problemas técnicos fallas técnicas en mi gente mi gente nosotros andamos aquí con toda la emoción y ese aire que está temprano a las 6 doña Honcha a las 6 doña Honcha a las 6 doña Honcha miren y ahí el agua de la pila está bien fría nosotras también ella quiere saber si quiere ir para adentro vamos para allá doña Honchita vamos para allá doña Honcha está bien bonito ay qué lindo quedó bien como se escucha eco ajá si es que no hola mi gente mi gente bella mi gente hermosa pues nosotros el frío el aire y todo eso como que nos activa más tengo una gana tomando un café aunque no como casi pan me dan una gana de comer pan pero eso no es porque a ella no le gusta no no sé qué será pues miren Honchita el día de hoy venimos a dejarle 200 quetzales de parte de la iglesia visión celestial Colorado su pastora Wendy Sánchez pues fue la que se comunicó con Carly y dijo yo quiero que por favor le doy 200 quetzales a doña Honcha así que acá están cien y 200 quetzales de parte de la iglesia visión celestial muchas gracias por eso que me lo mandó y que Dios le dé bendición después de nuestra ayuda que me le dijeron ¿no puede quedar algo? ¿no es lo que comía? ¿no le falta uno? ¿no? ¿verdad? no usted puede hacer algo en el estallo ¿no? ay ya tiene que cocido así con la sopa con pollito también con pollito bueno una como dijo usted que le diga una sopita de arroz pero de la vez así es pues señora lo que les dijo es que está muy agradecida porque gracias a Dios pues no le ha faltado la comida ahí cuando ustedes envían sus ayudas nosotros venimos y le traemos arroz frijoles espagueti y de todo un poco y pues todo eso es gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes y ella cuida bastante su comida la cuida el cafecito que tiene allá que le trajimos en la bolsa del mes ¿verdad? sí la verdad que nos alera muchísimo mi chancita pues que las personas estén ahí apoyando la verdad y de esa manera pues nos apoyan a nosotras y a ustedes también la fama es una felicidad grandísima enorme pues los días también agradecemos a cada uno de ustedes por el aporte que siempre siempre nos querían si usted que está viendo este video pues desea apoyar a mi chancita lo puede hacer comunicándose al número 011 502 31 77 66 62 ahí usted puede comunicarse nosotros con muchísimo gusto venimos a dejar lo que ustedes enviaron así es y le agradecemos a las personas por la paciencia que nos han tenido por ejemplo las personas que mandaron para que se le comprara su bebeterito cositas así gracias por la paciencia porque ustedes saben que no se ha venido a instalar todavía las ventanas y la puerta así es así que pues gracias familia gracias por su comprensión que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video bendiciones así es y vamos a finalizar este video acá miren enfocándole desde la ventana desde el balcón de Doña Juncha saluditos familia que Dios les bendiga grande grandemente les enviamos un fuerte abrazo desde acá desde Guatemala y muy pendientes porque ya pronto el jefe estará acá con nosotros en Guatemala así que se vienen buenos videos buenísimos así que muy pendientes gracias 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 Gracias.